A veces repaso mis horas aquellas cuando era estudiante Y tú eras la amada que con tu sonrisa repartías estrellas A todos los puntos de aquella barriada a las noches tibias A la fantasía de nuestra ventana de abril de felices Cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy charquita te decía mi bien Ves como la luna se enreda en los pinos y solo de plata me besa en la cien Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que sueño robé Que duendes lograron lo que ya no existe Que mano huesuda fue hilando mis males y que pena cultiva Hoy la he hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales Ya sé, ya sé, ya sé, fue la novia ausente Aquella que cuando estudiante me amaba Que al morirse un beso le dejé en la frente Porque estaba feliz, porque me dejaba Y vamos del brazo y tú suspirabas porque muy charquita te decía mi bien Ves como la luna se enreda en los pinos y solo de plata me besa en la cien Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que sueño robé